Te hablamos ahora de fútbol, te hablamos específicamente de River, presentación oficial de las caras nuevas que ya conocías para este campeonato. Enzo Díaz, Nacho Fernández, Matías Craneviter, el venezolano Rondón. Una pregunta puntual para el presidente Jorge Brito a propósito de lo que fue la grave lesión de las últimas horas de Bruno Zuculini. River lo va a reemplazar, va a ir al mercado, y esto decía Brito. Van a usar futbolistas, van a usar ese cupo. Bueno, es un tema que lo hemos charlado en las últimas 24 horas. Por ahí Martín después lo puede desplayar más de lo técnico, pero lo que estuvimos charlando es que consideramos que a la gran base del plantel que teníamos con las incorporaciones, con qué seguir compitiendo y también sabiendo que la lesión de Matías viene evolucionando muy bien. Como así también me comentaba hoy Martín, la evolución de otros lesionados también que teníamos viene evolucionando muy bien. y eso nos hace creer y pensar que tenemos con qué competir.